Muy buenas noches para todos, primero que todo les gracias a Dios por este grandioso día en fútbol donde la sacamos de estadio, como ustedes pueden dar cuenta, la mayoría de equipos marcaron goles no fue regular en básquetbol hasta el momento, sigue Philadelphia que tiene que ganar y los Clippers tienen que ganar, los Boos que es la que no hace falta pero los demás equipos de fútbol se nos dieron, último se puso Junior, se había hecho Junior Sporty que ganó también, entonces vamos con los equipos de mañana, las apreciaciones, recomendaciones donde Aguaro Independiente, Medellín, un pasto que viene de ganar un Medellín que necesita puntos Medellín se encuentra de 8, igualito que Junior, Junior acabó de ganar vemos un pasto que se encuentra de 11, si ganaría haría 18 puntos, está obligado a ganar en todo este partido le doy 1.5 o a ambos marcas se le puede dar, esas son mis dos opciones tomen la mejor, seguimos con un Deportivo Cali que también en los últimos partidos viene de perder perdió con Deportes Tolima 3-0, entonces viene ahorita por la venganza como uno dice pero esto fue en la Copa Suramericana, perdió con América 0-0 con Once Calda verificamos cómo se encuentra en la tabla de posiciones, se encuentra de segundo entonces este partido le ponemos más de 1.5 directo, pueden vamos marcar pero le colocó 1.5 directo, listo, verificamos un millonario técnico nacional donde vemos un millonario que está necesitado, un millonario que en estos momentos se encuentra de cuarto con 22 puntos pero no puede perder porque le sigue la equidad y le sigue nacional nacional con 21 puntos, debería ganar para 24 puntos este partido le coloco 1.5, no me voy con doble oportunidad, le coloco 1.5 porque sé que va a haber gol en este partido Josefín viene de, viene regular, está de 11 venimos aquí que perdió con Sturga, ganó con Walford 1-1, entonces verificamos aquí el maíz como le digo yo ganó con, este maíz está dando sorpresa a los equipos este partido me voy yo con 1.5, si le quieren dar 2.5 háganle, esas son mis dos opciones seguimos con Hamburgo, este partido ambos marcan directamente no hay que buscarle un partido ambos marcan venimos aquí con esta liga de aquí doble oportunidad, estos cuatro equipos de Copa de Liga Profesional defensa viene bien entonces el partido que puede marcar pero yo casi no me doy con estos partidos pero si que quiera meterle, conviene en dos partidos ambos marcan a Defensa de Justicia y a Colón del Rosario está bueno, a San Lorenzo le puede ir directo y a Buca Junior directo esta partida de Coreano, la mayoría de bien quedando empatada a mí los domingos, esos dominguisados para apostar no me gusta casi porque la mayoría de partidos quedan muy empatados Getafe, Elche, este Getafe le colocó 1.5 ya que Elche, como ustedes pueden ver perdió 2-0 acá, 2-1 2-1 con Sevilla, 3, Granada, 2-1 3-0, 1-0 y 3-1 y venimos un Getafe que quedó 0-0 con Atlético puede ganar mañana, perdió quiere decir que ese Getafe está para ganar mañana el que quiera colocarle a Getafe que gane hágalo, pero yo me iría con el 1.5 o directo a Getafe buena opción venimos un Valencia-Granada que estos dos equipos para que hagan gol siempre han hecho 2-1, 2-2, 2-1 le ponemos el 2.5 y Villarreal con Cádiz vemos el Villarreal miremos cuando viene el Villarreal partido con la UEFA miremos, tiene el 8 de Abril quiere decir que hoy estamos a 20 entonces mañana le ponemos directo a Villarreal directo, listo directo y un Atlético que necesita puntos ya que tiene 63 puntos pueden ver lo que tiene 63 puntos y el Real Madrid tiene 60 entonces se los comió y Barcelona 59 quiere decir que el Atlético no puede perder mañana entonces le ponemos gana, gana, gana Atlético directo y un Real Sociedad con Barcelona este partido Real Barcelona necesita puntos como pueden ver está de tercero Barcelona y un Real Sociedad de 45 puntos este partido le colocamos 1.5 directo o unamos marcas de ambos venimos un Huesca Arsenal donde verificamos cuando juega Arsenal verificamos juega el 8 de Abril también no hay problema juega con Braga juega con tremendo equipo y un Huesca que no tiene nada que perder entonces este partido le colocarían a 1.5 y un Aston Villa Tottenham a este partido Aston Villa Tottenham le colocó doble oportunidad listo venimos un Tottenham donde viene bastante ofendido después de eliminado entonces puede ganar pero le coloco doble oportunidad Huellas Atlanta le coloco 1.5 donde vemos un Atlanta también viene eliminado puede ganar pero colóquemosle 1.5 porque pueden quedar empatados y un Junior Benevento venimos vemos como está Junior Juventus está de 55 si gana haría 58 puntos se pasaría de segundo entonces va a irte a ganar vamos a leer a Juventus que necesita ganar directo listo un Dinense Lancio donde venimos a Lancio Lancio está de 7 si ganaría 49 puntos está lejos entonces partido le coloco 1.5 y Sampdoria Torino este partido en ambos marcas puede darse pero mire yo con el 1.5 después de 5 minutos y lo combinaría aquí con Florentina a Milán donde este partido son apretados pero me le voy con el 1.5 y en Roma Nápoles le voy doble oportunidad venimos estos partidos 1.5 todos estos partidos aquí me le voy 1.5 1.5 a los 4 partidos le voy 1.5 porque necesitan hacer goles hoy hubo una liga de Arabia muy buena aquí en esta liga de Arabia le voy 1.5 a ambos partidos y me le voy a la liga de Turquía donde estos 4 partidos le voy 1.5 también el que quiera hacerlo lo puede hacer venimos con basquetbol donde hoy no ha ido regular este partido el primero le coloco más de 150 el segundo le coloco más de 150 el tercero le coloco que gana Real el cuarto me voy con Barcelona directo y el quinto verificamos aquí como han quedado en canasta menos de 175 punto listo verificamos en tenis los partidos de tenis no conozco estos de tenis pensé que había bueno gracias por las personas que nos siguen espero que nuestras recomendaciones nosotros lo hacemos con el propósito de que ustedes pueden hacer sus análisis y no estén preguntando que si gana cualquiera no ustedes mismos bueno yo hago sitio y dibujo esto verificamos que más estadísticas les podemos sacar a tal equipo y verificamos y así apostamos gracias por las personas que nos siguen espero que nos sigan colaborando dándole me gusta siempre gracias